Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados haciendo el acto de constricción y decimos Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos hoy lunes son los misterios de gozo. Vamos a ofrecerlos por las necesidades de la Santa Madre Iglesia, por nuestro Papa Francisco, por sus necesidades espirituales y materiales, por todos los sacerdotes, en especial vamos a pedir por nuestro Obispo José de la Trinidad Valerangulo y por nuestro sacerdote, el Padre Joel Briseño. También vamos a pedir por el fin y la erradicación de la pandemia, por la salud de los enfermos, por la paz de Venezuela, por la liberación de Venezuela. En el primer misterio contemplamos la anunciación del nacimiento del niño Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre a la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, renova la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, Esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Beato Doctor José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos con tus alas, arropanos con tu escudo, protégenos y con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos con tus alas, arropanos con tu escudo, protégenos y con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos con tus alas, arropanos con tu escudo, protégenos y con tu espada, defiéndenos. Señor, que tu misericordia nos proteja como un bloque poderoso, contra el cual choque y se destruyan toda la fuerza del mal. Amén. Ave María Purísima. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino a casa, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada. Siempre vive María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, Esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. Beato Doctor José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tus escudos proteges, y con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudos proteges, y con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudos proteges, y con tu espada defiéndenos. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso Contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Amén, Ave María Purísima Sin pecado original concebido En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Dios en el portán de Belén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracias, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar Y bendita sea por siempre La Santa Inmaculada Concepción De la Bienaventurada Siempre vive María, Madre de Dios y Madre Nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu Divina Misericordia Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela Renovar la fe en toda la extensión de nuestra Padre Y del mundo entero San José, Esposo de la Virgen María Ruega por nosotros Beato Doctor José Gregorio Hernández Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas arropanos Con tu escudo protégenos Y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas arropanos Con tu escudo protégenos Y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas arropanos Con tu escudo protégenos Y con tu espada defiéndenos Señor, que tu misericordia Nos proteja como bloque poderoso Contra el cual choquen y se destruyan Todas las fuerzas del mal Amén, Ave María Purísima Sin pecado original concebido En el cuarto misterio contemplamos la presentación Del niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señores contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señores contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señores contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Alabanzas y gracias andadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar Y bendita sea por siempre la Santa e Inmaculada Concepción de la Vierta Venturada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela Renovar la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero San José, Esposo de la Virgen María Ruega por nosotros San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo protégeno y con tu espada defiéndonos San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo protégeno y con tu espada defiéndonos San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo protégeno y con tu espada defiéndonos Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso Contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido En el quinto y último misterio de gozo Contemplamos el niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada. Siempre vive María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. Beato doctor José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Con tu luz, ilumínanos. Con tu salas, arropanos. Con tu escudo, protégenos. Y con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel. Con tu luz, ilumínanos. Con tu escudo, protégenos. Y con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel. Con tu luz, ilumínanos. Con tu salas, arropanos. Con tu escudo, protégenos. Y con tu espada, defiéndenos. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal Amén, Ave María Purísima sin pecado original concedido Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacenos mansos, humildes y castos en pensamiento, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacenos mansos, humildes y castos en pensamiento, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Virgen Purísima y Castísima, después del parto, hacenos mansos, humildes y castos en pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora vamos a ofrecerle una salve a la Santísima Virgen María para que ella nos siga protegiendo y cuidando de todo peligro, todo acecho, de toda enfermedad Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues, Señora abogada nuestra juegue a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo para los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Cristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Amén Ave María Purísima Sin pecado orina al concebido En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde la Basílica Catedral Nuestra Señora de Coromoto, Parroquia Espíritu Santo, Guanare. Las intenciones para esta celebración eucarística. En acción de gracias al Santísimo Sacramento del Altar, por la sanación, liberación, conversión de José Marcial, Bárbara Raquel, Bárbara Victoria, Rogelis Aírla, Alicia Franco, María Fernanda. Por todos mis familiares, padres, madres, hermanos, sobrinos e intención de Marcial Briseño. Por la salud de la familia Briseño Fernández. Por la salud de Pastora Delgado. Por la salud de José Gregorio Aguirre. Por la sanación, liberación y conversión de la familia Hostos Briseño. Por la sanación, liberación y conversión de William Briseño. Por la sanación, liberación y conversión de Rodrigo Ignacio. Por la salud y protección de Siria Briseño y toda su familia. A Dios Todopoderoso por la salud y protección y sanación de Lice Briseño. A Dios Todopoderoso y a la Virgen de Coromoto por el fin de la pandemia y la salud de Jesús Manuel González. Por la salud de María Teresa Rodríguez y Gabriel Godoy. A Dios y a la Virgen por la salud mental y espiritual de Gregorio Torre. Por la salud y recuperación de Dilcia Querales y María Piña. Por la sanación de Aurora Pérez, Ligia Romero y Viva Sala. Por la liberación, conversión y protección de la familia Piña. En acción de gracias a Jesús de la Misericordia y a la Virgen de Coromoto por la liberación de Noelis. A San Judas Tadeo, a San Antonio de Pado, intención de una devota. Al Divino Niño, intención de Bárbara Victoria. Al Beato, doctor José Gregorio Hernández, por la salud y pronta sanación de Gonzalo José Méndez. En acción de gracias a Dios por el cumpleaños de María José Yepes Barco. A la Virgen de Coromoto, de intención de una devota. A San... Por el favor concedido. Por la sanación de Francisco Ballester, de Pedro Manuel Rodríguez. Por la liberación de José Miguel Pacheco. A San Pascual Bailón, por favor concedido. Al Espíritu Santo, a la Virgen de Coromoto y al Beato, doctor José Gregorio Hernández, por la salud y sanación de Griselda María Valera. Al Beato, doctor José Gregorio Hernández, por la salud de Híber Bracho. A Dios y al Beato, José Gregorio Hernández, por los 79 años de Lía García. Por todos los fieles difuntos. Monseñor Rodrigo Antonio Marín, Monseñor José Sotero Valero, Monseñor Antonio José López Castillo, Carmen Duarte, Orlando Villega, Claribel Franco, Alfredo Luque, Ramón Ocando, Ricardo Durán, Pedro Manuel Moreno, César Alvarado, Alexis Azuaje, Victoria Rojas, Lina Rojas. A todas las almas del purgatorio. José Luis Ordaz, Nelly de Rivero, Efren Javier Linares Varga, Tomás Fernández, José Ángel Gómez, Nayib Cailani, Mariano Eli Bustillo Hidalgo, Acacio Américo Araujo Hernández, Berta Hernández de Araujo, Eustaquio Hernández, Rafael Aranguren, Juana Vendaño de Aranguren, Haroldo Núñez Rodríguez, Juana de Jesús Carrillo de Mea, Narvi Josefina Morillo, Marilu Marquina de León, Isela Galeno de Montilla, Orlando Antonio Montero Pérez, Roberto Antonio Horá, Jesús Horá, Mercedes Acosta, Encarnación Rangel, Pablo Bodoque, Alicia Gómez de Bodoque, Luis Alberto Torrealba Altuve, Michael Godoy, Víctor José Graterol, Marielis Albarrán, Daisy Pablo Bodoque, concédeles, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La acción de gracias que culmina en la Eucaristía es la actitud más característica y propia del cristiano. Todo es don gratuito de Dios. Todo es gracia. Sepamos reconocerlo en cualquier momento de nuestra vida. Y sepamos reconocerlo especialmente cuando la bondad de Dios se hace experiencia vivida. Hermanos, hoy le damos gracias a Dios por este comienzo de semana del trabajo constante. Pidiéndole al Señor también que esta semana llena de su amor, de su misericordia, nos ayude a perseverar en las buenas obras y nos dé aliento de vida para seguir adelante, nos proteja y nos haga sentirnos asistidos por la misericordia de Dios. Para eso vamos a reconocer delante de Dios como pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos, oh Dios Padre de todos los dones, de quien viene, cuantos somos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y amarte con toda la fuerza de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces, el faraón mandó a enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pit-at-Hirot, frente a Baal-sefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a expensa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto... Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria, caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Él es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los descubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice no endurezcan su corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió. Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la de profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, ya que hay alguien que es más grande que Jonás. La Reina del Sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, ya que hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos, hoy nos da el Señor la comprensión del Evangelio según San Mateo y nos hace ver cómo cuánto ignorancia había en el tiempo de su predicación y la soberbia y la soberbia que alentaba por el mal en los escribas, en los fariseos contra Jesús. Y le llamaban maestro irónicamente, como a veces llaman a los sacerdotes, curas, irónicamente, como de ofensa. En verdad que yo con sinceridad les digo a mí me gusta que me digan cura, porque uno es cura de almas y eso me recuerda a mí que tengo que seguir curando almas. ¿Y cuándo las cura usted, Padre? Pues cuando las confieso por la gracia de Dios y cuando les doy la unción de los enfermos o les doy aliento, les doy una charla o les doy un retiro o les celebro la Eucaristía presidiendo en el nombre de Cristo. A Jesús también trataban como de hacer de manera increpante o ridiculizarlo diciéndole maestro. Dicen maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Y él les dijo, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal. Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal que hacía el profeta? ¿Qué era lo que hacía el profeta Jonás? ¿Qué sería? Le podemos preguntar a muchos de los que estamos hoy aquí, a Juan Pablo, a Jorge, a Deyanira, a Alejandro, a Sebastián, ¿qué hacía y cuál era la señal del profeta Jonás? ¿Cuál sería? Y si nos vamos al libro de la narración de Jonás, como profeta, encontraremos el pasaje donde Jonás es tomado por Dios para ir a predicar a Nínive. Jonás entró en Nínive y predicó, Nínive será destruida en 40 días y 40 noches. Arrepiéntanse porque Nínive será destruida en 40 días y 40 noches. Esa fue la señal que dio Jonás, que se iba a destruir la ciudad si no se arrepentía. ¿Y qué hizo el rey Nínive y todos sus seguidores sus íctitos se raparon la cabeza, se vistieron de sallal, se sentaron en ceniza, se vistieron con traje y hicieron ayuno y oración a Dios? Y entonces después Yahvé le dijo a Jonás, mira como los Nínive se han convertido, no voy a matarlos, no voy a destruir esta ciudad. Y así fue por la predicación de Jonás. Esa era la señal. Y Jonás también duró tres días y tres noches en un pez grande. Cuenta la palabra de Dios porque él no quería ir a Nínive. Y en el barco que iba, él iba a otra ciudad, no iba a Nínive. Y entonces el barco empezó a tambalearse y toda aquella que se hundía y todos oraban dentro del barco. Pero Jonás sabía que era por él que Dios casi que hundía ese barco. Y entonces uno de los que estaban dentro del barco le dice a Jonás y tú no oras a tu Dios porque todos estamos orando a nuestro Dios para que no nos pase nada. Y Jonás dijo no, no se preocupen, yo soy el culpable de que el barco se vea así porque mi Dios me ha hecho esto y aquello y me ha pedido y yo me he negado a hacer un sumisión. Y entonces agarraron a Jonás, lo amarraron y lo lanzaron al mar. Y en el mar vino un gran pez y se lo comió, se lo tragó. Y duró tres días y tres noches Jonás en el estómago de un pez. Me imagino que sería una ballena y luego lo llevó a la orilla y lo vomitó allá en la orilla de Nínive. Y ahí arrancó Jonás la predicación. Y dice el Señor, y así como Jonás duró tres días y tres noches, así vendrá el Hijo de Dios y estará en la tierra por tres días y tres noches. Pero aquí hay uno más grande que Jonás. Estaba hablando de sí mismo porque le estaba reprochando a aquellos fariseos y escribas que no creían en él. y luego dice la reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará porque ella vino de los últimos rincones del mundo buscando la sabiduría a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Entonces, si la reina del sur vino a visitar que también aparece en la Sagrada Escritura cuando Salomón fue proclamado rey era un hombre muy sabio porque el Señor le pidió le dijo pídeme lo que quieras y te lo concederé todo todo lo que tú quieras pídeme. Y Salomón lo único que le dijo al Señor dame sabiduría para reinar. Y así fue. Dios como vio que Salomón no se interesó por el dinero por la riqueza sino por buscar la sabiduría para ser un buen gobernante ojalá todos los gobernantes pudieran buscar la sabiduría de Dios y no la riqueza. Dios le concedió más de lo que estaba pidiendo porque así es Dios a quien lo busca. Y entonces Jesús dice y aquí hay uno más grande que Salomón. Entonces a veces nosotros andamos buscando de Jesucristo de nuestro Señor todas las cosas grandes inmensas que nos dé esto que nos dé aquello pero pocas veces nos cuesta entender lo que el Señor quiere con nosotros y lo tenemos en la punta de la nariz y somos tan ciegos somos tan ciegos por nuestras miserias por nuestra falta de interés ante el Señor por nuestra falta de compromiso ante las cosas de Dios que nos alejamos de lo que verdaderamente tenemos que hacer como cristianos y entonces ahí es donde el mal goza con nosotros y se divierte y nos tiene como marionetas pero cuando hacemos las cosas claras y hacemos las cosas bien delante de Dios nos va a pasar como a Salomón le dio más de lo que le estaba pidiendo le pidió sabiduría y le dio un reino grande rico porque su corazón no tenía avaricia porque la avaricia viene del mal porque el demonio siempre ha querido ser un Dios y no va a poder porque es criatura en su naturaleza no existe la condición para que él sea Dios mas sin embargo en la nuestra en nuestra naturaleza humana estamos llamados a ser como Dios a ser santo como Dios es santo y eso es lo que nos envidia a nosotros el mal que nosotros con todos los errores que podamos cometer si buscamos hacer de Dios algo bueno en nuestra vida él nos desamparará lo único que tenemos que hacer es confiar y no tener miedo aquí le dice así Moisés al pueblo de Israel que iba en el desierto vieron a los egipcios que se vinieron encima lanzaron al ejército contra ellos y tuvieron miedo y en el desespero le dijeron a Moisés que había muchas tumbas en Egipto que ahí podían enterrarlos a ellos podían matarlos que pa que tenía que llevarlos al desierto para morirse de hambre o de persecuciones y Moisés el pueblo clamó a Dios y clamó a Moisés cuantos padres de familia cuantas madres de familia hoy en día no están clamando a Dios no están desesperados por lo que está sucediendo delante de Dios por el hambre hay pueblos que se están levantando están despertando de la dormición o de la modor espiritual que tenían y están despertando porque se están dando cuenta de que hay como el pueblo cubano 60 años y no ven el queso a la tostada 60 años arruinados 60 años en hambre y ese pueblo tiene hambre necesita que comer necesita progresar y se han dado cuenta que 60 años de esa supuesta revolución no han logrado nada siguen hundidos en el fracaso no teman nos dice hoy el Señor permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy los egipcios que ven ahora no lo verán a ver nunca el Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada pues que el Señor se encargue de todos nuestros enemigos conocidos desconocidos y ocultos y nosotros nos toca hacer lo que al Señor le gusta y le agrada orar ayunar hacer penitencia ir a la Eucaristía ser hombres y mujeres de fe viva ser santos y el se encargará de destruir todos nuestros enemigos pero lo único que nos pide el Señor es que no tengamos miedo no temamos a nada ni a nadie una vez me preguntaron que si tenía miedo y yo le dije no yo tampoco tengo miedo a nadie no y si le ponen una pistola en la cabeza pues me tendrán que matar pero no le voy a tener miedo por una pistola porque cualquiera puede tener una pistola y ponerse la otra en la cabeza y por eso no me va a dar miedo y si lo matan pues será destino de Dios que me mate pero porque tenemos que tener miedo tenemos que vivir en la verdad y la verdad es Cristo ah pero tampoco es que me voy a dar de mártir porque el martirio no se busca se gana hay que vivir verdaderamente como hijos de Dios como hijos del Altísimo perseverando en las buenas obras y haciendo el bien a todos los que se puedan María la Santísima Madre nos sigue acompañando nos sigue bendiciendo desde las bodas de Canán ella sigue intercediendo por nosotros y que bonito cuando nosotros le pedimos a ella y hoy se lo pedimos hoy le pedimos a la Madre del Señor que interceda ante el altar de Dios por este pueblo que camina y peregrina en Venezuela para que seamos hombres y mujeres de bien para que al igual que los apóstoles ella nos siga acompañando en las Eucaristías no desampare a ninguno de nosotros por más errores y por más embarradas que cometamos Madre Santísima te suplicamos te pedimos que arropes con tu manto a toda Venezuela y la proteja de todo ataque del mal sigue pisando la cabeza del mal sigue pisando la cabeza de la serpiente y no la deje levantarse tú que eres la reina la madre la bienaventurada en todas las generaciones sigue haciendo tu gracia sobre nosotros sigue obrando Madre Santísima de Coromoto en Venezuela y en todas las naciones en distintas abocaciones le pedimos a San José su castísimo esposo que nos ayude en el trabajo que ayude a la familia con buenos empleos con buen bienestar intercede ante Dios también por nosotros y como no decir del Beato José Gregorio Hernández le seguimos pidiendo por la sanación de tantos enfermos en Venezuela y el mundo para que sean sanados para que sean curados que así sea para la gloria de Dios por los siglos de los siglos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén a Dios Padre fuente y origen de todo bien dirigimos hoy nuestra oración con el deseo de darle gracias ya desde ahora porque Él siempre nos escucha igual como escuchó al pueblo de Israel y a cada una de las invocaciones decimos Cristo óyenos Cristo auxílianos Cristo óyenos Cristo auxílianos por la Iglesia para que celebre siempre la Eucaristía como es en realidad en actitud de profunda acción de gracia roguemos al Señor Cristo óyenos Cristo auxílianos por todos los que cada día experimentamos la bondad de Dios para que no nos olvidemos de darle gracia roguemos al Señor Cristo óyenos Cristo auxílianos por los que entregan su vida al servicio de los demás para que puedan también experimentar el gozo de su gratitud roguemos al Señor Cristo óyenos Cristo auxílianos por todos nosotros para que la palabra de Dios que escuchamos y la participación en la mesa del Señor nos formen a la alabanza y a la gratitud a Dios y a los que nos hacen el bien roguemos al Señor Cristo óyenos Cristo auxílianos en acción de gracias al Santísimo Sacramento del altar por la sanación liberación conversión de José Marcial Bárbara Raquel Bárbara Victoria Rosbeli Jair Alicia Franco María Fernanda por todos mis familiares padre madre hermanos sobrinos intención de Marcial Briseño por la salud de la familia Briseño Fernández por la salud de Pastora Delgado por la salud de José Gregorio Aguirre por la sanación liberación conversión de la familia Hostos Briseño por la sanación liberación y conversión de William Briseño por la sanación liberación y conversión de Rodrigo Ignacio por la salud y protección de Siria Briseño y toda su familia a Dios Todopoderoso por la salud protección y sanación de Lice Briseño a Dios Todopoderoso y a la Virgen de Coromoto por el fin de la pandemia y la salud de Jesús Manuel González por la salud de María Teresa Rodríguez y Gabriel Godoy a Dios y a la Virgen por la salud mental y espiritual de Gregorio Torres por la salud y recuperación de Dilcia Querales y María Piña por la sanación de Aurora Pérez Ligia Romero y Viva Sala por la liberación conversión protección de la familia Piña en acción de gracias a Jesús de la Misericordia y a la Virgen de Coromoto por la liberación de Noelis a San Judas Tadeo a San Antonio de Pado intención de una devota al Divino Niño intención de Bárbara Victoria al Beato Doctor José Gregorio Hernández por la salud y pronta sanación de Gonzalo José Méndez en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de María José Yepes Barco a la Virgen de Coromoto intención de una devota a San Gregorio de la Rivera por favor concedido por la sanación de Francisco Ballester de Pedro Manuel Rodríguez por la liberación de José Miguel Pacheco a San Pascual Bailón por favor concedido al Espíritu Santo a la Virgen de Coromoto y al Beato Doctor José Gregorio Hernández por la salud y sanación de Griselda María Valera al Beato Doctor José Gregorio Hernández por la salud de Irber Bracho a Dios y al Beato José Gregorio Hernández por los años 79 años de vida de Elías García roguemos al Señor Cristo óyenos Cristo auxílianos por todos los fieles difuntos Monseñor Rodrigo Antonio Marín Monseñor José Sotero Valero Monseñor Antonio José López Castillo Arzobispo de Barquisimete Carmen Duarte Orlando Villegas Claribel Franco Alfredo Luque Ramón Ocando Ricardo Durán Pedro Manuel Moreno César Alvarado Alexis Azuaje Victoria Rojas Lina Rojas a todas las almas del Purgatorio José Luis Ordaz Nelly de Rivero Efren Javier Linares Varga Tomás Fernández José Ángel Gómez Nayib Cailani Mariano Eli Bustillo Hidalgo Acacio Américo Araujo Hernández Berta Hernández de Araujo Eustaquio Hernández Juana de Jesús Carrillo de Mea Aroldo Núñez Rodríguez Narvi Josefina Morillo Pablo Bodoque Valiente Luis Alberto Torrealba Torrealba Altuve Michael Godoy Víctor José Graterol Marielis Albarrán Daisy Pablo Bodoque Concédele Señor el descanso eterno Brille para ellos Que descansen en paz Amén Roguemos al Señor Cristo Óyenos Cristo Auxílianos Acoge Queremos darte algo más Nuestra vida y nuestro ser Como lo hizo María En su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Sigamos en oración hermanos Para que este sacrificio sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor Este sacrificio de alabanza Por los dones recibidos Y te suplicamos Que nos concedas Que lo que nos has dado Sin méritos nuestros Lo dediquemos A la gloria de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo Que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones Nos aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Creo en ti Señor Aumenta mi fe Esperanza Y caridad Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Vive en Venezuela Señor Vive en estas familias Que nos escuchan Que nos están viendo Vive Señor El Señor Él Sánanos a nosotros De nuestro egoísmo De nuestra miseria De nuestra falta Culpa y pecado Sánanos a los enfermos Del fobio En los hospitales En las clínicas En los barrios En los sectores populares En las organizaciones Señor Sánanos Señor Todo tipo de enfermedad Porque tú tienes Palabras de vida eterna Señor Libéranos de nuestro egoísmo Libéranos de la envidia De los enemigos ocultos Conocidos Desconocidos Libéranos de Venezuela De todo pacto diabólico De todo espíritu De ruinas Señor Libéranos de Venezuela Libéranos de América Latina Señor Porque tú tienes El poder La gloria De la majestad Por tu Hijo Jesucristo Libéranos de Jesús El Señor Y desde aquel entonces Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Y quienes le colaboran En la curia romana Con nuestro obispo José de la Trinidad Valera Angulo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos nuestros antepasados Maternos y paternos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo sus divinas enseñanzas Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador El Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino en la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Dios Nos damos fraternamente Un gesto de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo أن dádalo la paz ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Pero una palabra tuya bastará para sanarme! ¡El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna! ¡Amén! Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. ¡Amén! Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Como la miel, un corazón para servirte. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. 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 solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y de una solidaridad fraterna tú nos convocas como nación y te decimos aquí estamos señor junto a nuestra madre María de Coromoto para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza por eso todos juntos gritamos Venezuela vive y camina con Jesucristo Señor de la Historia Amén Oremos Señor Dios nuestro tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias concédenos la abundancia de tu poder y de tu gozo para que podamos servirte con mayor entrega y merecer recibir nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a ser una Ave María a la Madre del Señor a la Santísima Vida de Coromoto en acción de gracias por todos los beneficios espirituales que ella nos hace como Madre medianera de todas las gracias sobre Venezuela Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela renovad la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero San José Esposo de la Virgen ruega por nosotros Teato José Gregorio Hernández ruega por nosotros Bueno, hoy está de cumpleaños Elías García y María José Yepes Barco Y que el Espíritu Santo Cumpleaños Elías García y María José Yepes Barco Cumpleaños Cumpleaños Feliz Felicidades Bueno, agradecemos a Coromotana 105.1 FM en la persona de su presidente Monseñor José de la Trinidad Valerangulo Obispo de Guanare Nuestra directora La licenciada Mercedes Cueva Nuestro amigo Lubino Allá en el control del máster del sonido También a Suprema 92.5 FM La persona del profesor Julián José Vigo Y en Genial 89.9 FM La persona del licenciado Roberto Antonio Delgado A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales Instagram Basílica Catedral Guanare Facebook Basílica Catedral de Guanare También a los que nos escuchan Encendiendo su radio Red Sectores Dios se lo pague Para que nosotros podamos entrar a sus hogares Y a sus corazones Llevando la palabra de Dios A los que están tras cámara El hermano Alejandro Vargas En los micrófonos nos acompañaron hoy El hermano Jorge Manzanilla Las lecturas Como Sacristán Mayor La licenciada Y amiga nosotros De Yanira Y el hermanito Juan Pablo Que próximamente pues Estaremos estrenándolo en Coromotana Con un bonito programa Todo bajo la dirección y conducción Del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre Amén En el amor de Dios A vivir lo que celebramos Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Amén Junto a ti María Con mi yo quiero estar Tómame en tus brazos Díame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñe a rezar Que me enseñe a rezar Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre, Madre Gracias.